hola buenas aquí es cool y hoy volvemos con otro capítulo más de tsukiro shadows die twice seguimos aquí con el shinobi con lobo estamos bueno estamos en zonas que voy poco a poco gente porque tengo muchas cosas aquí que explorar y me gusta sacar todo y bueno pues vamos avanzando por la zona vamos descubriendo cositas y vamos a ver qué tal espero ahora que lleguemos a un boss estoy esperando un boss que va a ser bastante guapo pero no sé si llegaremos hoy o el próximo día así que bueno vamos al lío y disfrutad del vídeo el boss eliminado y y y y y y y y y pero que ha pasado ahí gente que si lo tenía ya a ver si se les pasa porque si no no puedo no me quedan vidas y y y si me voy allí que encuentro una muerte segura y 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 ¿y este tipo quién es? vale, no me apetece tener que repetir esto tengo aquí pólvora negra su puñetera madre no semilla despertadora dulce hongo me están dando muchas tonterías magnetita para moi y creo que aquí me falta esto más magnetita y nos podemos pirar ya de aquí perfecto vale, zona limpia que susto me he dado gente de verdad que necesidad había que significa ok vale descansamos mejoramos atributos físicos atributos físicos mejorados vale tengo pocos puntos de habilidad y quiero esta quiero esta, quiero la del Tahuasina pero es que no sé si voy a perder todo esto para que me sirve para poco o para nada es que viene un boss chicos que creo que tengo que pillar la habilidad porque vamos a morir eso o farmeamos o farmeamos un ah, una cosa lugares importantes templo desolado quiero venir aquí hay aquí un NPC que es el que nos ayuda a entrenar que también es muy interesante lo que podemos conseguir hoy con él recordad que tenemos ahora la espada del inmortal ¿y este quién es? sí dos mil ¿eh? tengo esto tengo esto Tengo que vender algo que cueste nada Un dulce, gente Un dulce hongo Que no lo utilizo nunca Y el aco Que como los encontramos, pues no hay problema Semilla de calabaza Nota de pagoda de tres pisos Ah, pero si necesito Más dinero, gente Sabimaru No, no, no Vale ¿Qué me ha dado? Me ha dado unas cartas de Sabimaru Una nota que contiene el paradero de una Kodaichi conocida como Sabimaru La antigua Kodaichi Sabimaru se encuentra en el castillo de Asina en un altar en la planta baja de la fortaleza Pagoda de tres pisos Niebla bendita Niebla bendita Eso no es lo que ya hemos conseguido Cuervo de niebla Esto era, sí Lo tenemos ya Son pistas para encontrar cosas Se viene La espada mortal No deseo matarte Venga Venga La próxima vez estaré listo Vale, tenemos que descansar ¿Qué más vendes? Algo interesante A ver, estaría bien que vendiese confeti divino Pero no es el caso ¿Qué más vendas? diente oculto diente falso cargado con una droga droga sinobi puede usarse varias veces muérdela con las muelas tan fuertes como puedas para morir tantas veces como precises madre mía bueno gente vamos a adquirir por ejemplo tajo remolino por 3 o esto 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 número máximo de emblemas espirituales me cuadra mucho más me cuadra mucho más vale vamos a el valle sumergido y seguimos por aquí que movida tío nos hemos cargado ahí al colegui a ver a veces te puede interesar morir y para eso tienes el diente ese no 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 Pólvora amarilla, cuenta de oración. No me esperaba este boss aquí. Gente, me ha pillado un poco fuera de juego. Os lo digo en serio. Abanico grande. Un gran abanico de hojas rojas de aralia japonesa. Sirve como herramienta de prótesis de sinobi. Al usarlo, crea un gran vórtice ventoso que secuestra a quienes quedan atrapados. Secuestro divino con un abanico de ocho manos. Una vez estarás bien, no volverás de la segunda. Si te secuestran, iremos al monte Congo. Y haremos buenas obras en el templo Sempo. Magnetita. Esto que era para haberle pillado por ahí por la retaguardia, ¿no? Claro. Claro. Mibu de almas Vale Lo que decía Aquí no sé si hay algo más Pólvora amarela Llave del santuario del fuerte Del cañón utilizada No me acuerdo ni cuándo conseguí eso No me acuerdo Sí No me acuerdo No me acuerdo Le he oído, eh Flipalo No me acuerdo Los puñeteros monos, tío Qué asco de bichos, eh Aquí he visto un objetillo Qué bien lo he hecho, eh Bueno, si te vas a poner así No me acuerdo No me acuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 dulce hongo y ahí abajo pues lo que sea lo que sea quiere arroz vale tenemos aquí un boss no voy a descansar porque vamos muy bien y no creo que sea menester mibu de almas vale bueno ya sabemos lo que ha pasado aquí tenemos los objetos no sé que podemos sacar aquí dentro pero desde luego es interesante no sé no no vale, aquí hay un vendedor pólvora amarilla, monedero pesado calabaza verde con gusto con musgo 1800 tengo dos monederos, lo que me daría 1000 comprar objetos quiero comprar esto 1800 pero vendiendo no tengo suficiente porque solo tengo 1000 y tendría 1300 tendría que vender más cosas y no estoy dispuesto interesante no estoy dispuesto 100% ok, esto lo hubo malo no ok, si ¡Suscríbete! ¡Me cago en el mono, eh! Vale Mibu de almas Vale Venga Voy por aquí ¿Qué leche será eso, gente? Porque ha salido algo de la pared Es un rollo místico, ¿no? Que tenemos aquí, ¿o qué? ¡Gracias! Gracias. Me he atascado, atascado, atascado. Tengo una hierba antiveneno, ¿no? Antídoto. La voy a liar aquí. La voy a liar aquí. La voy a liar aquí. Tenemos que ir ahí enfrente. Ahí hay objetos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Y bueno chicos, pues nada, hasta aquí. Mañana nos vemos ya con más. Espero que os haya gustado este video. Si es así, como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos otra vez con más. Chao. Chao.